que absoluto pasote la gopro 12 sin max lens puedo bloquear la orientación en vertical sin la max lens como puede ser estoy grabando con la cámara en horizontal wow flipe flipe estoy haciendo pruebas con la gopro 12 de cómo grabar para optimizar mi tiempo y mis recursos me niego a andar editando y recortando yo subo los vídeos en rau rau que hace ahí ese todoterreno voy a grabar mis vídeos en rau rau y los subo en rau rau contigo por delante es que hay barro se me va a manchar la bici pues eso que estoy probando el formato 4-3 de mi de mi cámara pero 3-4 es decir horizontal para vertical sería 3-4 sin embargo la cámara la llevo puesta horizontalmente entonces estoy como grabando en vertical he puesto bloqueo de horizonte y ahora estoy grabando en vertical bloqueo de horizonte y bloqueo de orientación así que esto es una maravilla porque me niego a estar editando vídeos recortando y y todo eso que lo voy a subir así tal cual ni siquiera lo voy a subir en vertical ni en tiktok ni en instagram no no así tal cual a todas las plataformas y punto es que no se acabó que no que generó contenido entre 60 generó contenido con la gopro 12 y con el iphone y con el iphone all day long y luego encima venga a trabajar para Lonely así que vamos a ver una cosa voy a dedicarle el tiempo a lo que yo se lo quiera dedicar y creo que la gente me va a apoyar en todo lo que haga y diga porque si no no me están siguiendo no son entonces si ves mis vídeos y todo eso tocará aceptar a cada uno como es y como está en cada momento ¿no? en cada, 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 cada momento esto está, esto está, esto está, esto está todo amigas contigo por, yo creo que ya queda más que demostrado que esto no lo hago por la gente ni por las visitas ni por nada que lo hago porque me gusta simplemente me encanta a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí me encanta contigo por delante delante la luna a ver, estoy grabando en formato 3, 4 horizontal, vertical 2,7 K es que flipa que lo mejor de todo es que el contenido ni siquiera lo tengo que descargar al móvil lo comparto a YouTube directamente desde la nube ¡yuhuu! ¡optimización! sin tiempo o sea, yo cojo me meto en el navegador agrogopro.com le doy a a biblioteca de contenidos subidos a la nube ya que pago la suscripción anual del seguro de la GoPro más contenido delimitado donde puedo compartir mi contenido nada más que seleccionando con un enlace y dejando que los demás también lo compartan en su galería o se lo puedan descargar de internet gratis automático nada más que cuando llego a casa la cámara la conecto a la corriente para cargar la batería ¿no? pero no sólo carga la batería sino que además va subiendo el contenido multimedia lo sube la nube de GoPro así que también es una nube bastante segura porque tiene un montón de esto de de autentificación en dos pasos y no sé qué ¿no? autenticación en dos pasos pues esto la nube tiene la opción de que tú seleccionas todos los vídeos que no sean 360 porque no se pueden procesar directamente que más adelante sí que se podrá seguramente pues eso ya me ahorraría de trabajo que ni te cuento ya o sea, eso ya sería la caña ¿no? porque yo mis vídeos de 360 también los grabo rau rau y los subo rau rau luego si quiero hacer alguna edición pues ya tendría que dedicarle un tiempo pues que no estoy dispuesta ahora mismo a dedicar porque mi tiempo y mi energía van para esto para la bici y ahora yo estoy deseando pues que llegue la hora de ver a Antonio que está recién operado y convalesciente pero no sé tengo tantísima ilusión y tantas ganas de yo qué sé somos tan compatibles o sea espero que la gente aprenda a dejar de ser subnormal y dejar de criticar y aceptarnos tal como somos a todos es que respeto, tolerancia ¿no? si es que es lo que quiero yo amor amor para todos allá los que se perturben a sí mismos envidiosos de mi de mi tiempo y mi dinero y de mis ganas de vivir ponte tú a trabajar en vez de ser envidioso y criticar ponte a trabajar por ti mismo que estás gastando energía tontamente enfócate en tus proyectos y tus ideas y déjanos ser felices a nosotros que hagamos lo que nos dé la gana porque nos gusta ayer me grabó Antonio se me escapa todo yo es que no puedo mentir ni puedo engañar ni puedo ocultar es que soy así y qué bonito 1 min 47 qué bonito qué bonito Antonio qué bonito qué bonito y me encanta que esté todo todo grabado porque son mis recuerdos o sea es que ese vídeo tan bonito Dios es que me encanta se me ve estupenda gracias Antonio por ser como eres y por hacerme disfrutar la vida no nos peleemos más nunca más ya está claro que no puedo estar sin ti pues ya está ya está ya está es obvio no es que no es que no pueda estar sin ti es que no quiero estar sin ti ya está igual es que igual es que que piensan los demás que que no quieren juntarse conmigo ¿no? porque me odian y tal no es que ellos no se quieran juntar conmigo es que yo no me quiero juntar con ellos me juntaré con mis amigos los que lo quieran pasar bien allá los amargaos podridos pobrecillos me da pena hasta decir eso fijaos lo que digo porque es que es verdad o sea al final lo que les pasa es que están amargaos y podridos si hablas mal de otros estás amargo y podrido fijaos que me da pena hasta decir esas cosas ¿eh? porque verdaderamente los haters tienen que dar pena son personas que necesitan que les hagas casito para intentar mejorar sus vidas pero claro si llevan de primeras insultando diciendo cosas feas ¿cómo les vas a dedicar tu energía? por favor que lo intenten de otra manera si quieren llamar la atención tu atención pues que lo hagan aportando aportando valor aportando valor ¿no? pero voy a ponerme la music que se ha cortado contigo por delante se ha quitado la cobertura si lo he descargado lo he descargado a ver descargas canciones descargadas contigo por delante pero ala fíjate Juanlu Montoya el loop no no me da igual me gusta mucho me da buen rollo porque ha hecho un vídeo precioso con un niño sonriente no sé quién será si es su hijo o quién pero la sonrisa del niño qué bonito compartí ayer compartí ayer la canción en mi instagram contigo por delante además estamos de celebración porque está pegando un subidón en mi canal de youtube porque tengo un duende porque tengo un duende que me está haciendo magia el duende de internet yo sé que ha sido él el que me ha hecho que yo tenga tanto éxito lo sé yo que ha sido él sé que ha sido tú sé que eres tú el que me ha hecho todo tener tanta suerte porque eres bueno es bueno es bueno mi duende de internet es bueno y me protege y me motiva y me y me anima qué gusto haces estar bien por favor Antonio no te pelees más conmigo ni yo contigo eh por favor Antonio por favor no me des más disgusto es que me estás dando tantas alegrías que es que no no es que ese gustirrinín de de estar con alguien alegre por favor por favor por favor no me desayunas por favor no me desayunas por favor por favor eh ¿Vale?